Si lo corrimos, pero Entonces, chau, bye, como dicen por ahí Que te vaya bien Y precisamente fue de común acuerdo, ¿por qué? Porque tampoco Banda MS, si corrimos a Julián Álvarez Sin duda alguna, una de las interrogantes dentro del género del regional mexicano Fue la salida del cantante Chiapaneco de la conocida y exitosa banda Siendo hasta esta cuarentena que Walo y Alan se dieron tiempo para despejar todo tipo de dudas por parte de sus seguidores Una de ellas, la verdadera razón de la salida del intérprete de Dime de la famada agrupación que comandan Cabe señalar que el rumor apuntaba a que habrían corrido a Álvarez Para que Alan se consolidara como único vocalista En breve relataron cuál fue el acuerdo que en ese entonces establecieron con el rey de la taquilla Ante tal acuerdo, al cual no quiso acceder Álvarez Ellos decidieron decirle adiós Pues aseguran que era el cantante quien igual tenía sus planes No obstante, aseguraron que el mismo Julián fue quien les recomendó a alguien para que entrara en su lugar Se sabe que fue el mismo Julián quien dio a conocer a través de una entrevista que Walo era su selección Pero cuando ya se dio el contrato con Fernando Camacho El cantante al leerlo dijo que no Que se iba Pues ellos querían 10 años de exclusividad Y en ese entonces solamente ganaba 800 pesos por evento Siendo ahí cuando decide irse Pues quien no firmaba simplemente no trabajaba más Seguido a estas declaraciones Julián Álvarez reveló que fue gracias a él Que Alan, quien es uno de los actuales vocalistas de la MS Ingresó a la agrupación Pues fue él quien lo convenció de integrarse Como sabemos, la banda MS se ha consolidado como una de las más exitosas Arrancando en el primer lugar a la arrolladora No obstante, Álvarez también se encuentra en los lugares más populares A pesar de que los problemas legales no paran Pues como recordemos, el Departamento del Tesoro lo sigue investigando Por supuestos nexos con el narcotráfico Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues